Música Bueno, empezamos otra vez la mañana en Orellana y vamos a la busca del Vaz. Música Quesalo con la cogida Eschila Ah, si, 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 eschila Música Me apunta el agua, coño Mira, mira, otra vez está lloviendo Coño, mira ahí Pues que Sierra fue un día espectacular, eh Sierra nos lo pasamos muy bien Que lo mismo va si es tan como hoy, ¿sabes? Que no los ves, que están desaparecidos Pones una curia del dress up de color feo y te entra ¿Tú quieres ir al puente? ¿Quién, yo? A mí me la suda Yo por mí, es que no sabes Que no sabes si aquí vas a tener algo o qué Yo creo que es demasiado profundo para la época en la que estamos ¿Quieres ir o no? Coño, coño, tú tienes voz y voz igual que todo Bueno, jugamos y nos quedamos Que son las cuatro Lo que tardamos en llegar al coche son las cuatro y media Lo que tardamos en llegar al coche son las cinco y media Llegar allí las seis Y ya Nos quedamos aquí y reventamos esto ¿Mañana Sierra? Sí ¿Mañana Sierra? Vale Hombre Hoy creo que Bueno, pues carne magra Carne con tomate Carne con tomate No me importa Os pedimos tres Nos pedimos tres, una para cada uno Hola chaval Que llevo Que llevo Sí, sí, bueno Lo que pasa es que no llevo abajo Con el subway Hola chaval, que pepino Hola, hola, hola 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 Pues pareja que lo sabe Mira que lo tenía puesto Yo creo que no vamos a quedar, ¿no? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, ahí está Mira, mira Mira ya ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!